Hoy es domingo, día del Señor. Te invito a que participes en las Eucaristías que transmitimos por Cristovisión. Siete de la mañana, doce y siete de la noche que yo también transmito en mis redes sociales. A las ocho y veinte tenemos el encuentro, ocho y veinte de la noche con el Padre Ramón Zambrano. Mira lo que dice el Evangelio de hoy, Mateo 13, 1, 23. Es la historia que Jesús coloca, la parábola del sembrador, ¿cierto? Salió el sembrador a sembrar y al sembrar una semilla queda en un sitio, otra en otro, otra en otra, tierra, a la orilla del camino, en zona fértil y en zona infértil. La semilla crece y otra muere. Y Jesús dice, si tú dejas que la palabra sea una semilla fuerte y tú creas en tu corazón un terreno adecuado, esa semilla crece y se vuelve una semilla maravillosa. Esta semillita que estás haciendo tú al escuchar este video es la semilla de Dios. Acoges al Señor en tu corazón, deja que Él transforme tu vida y te haga crecer en amor a Él. Señor, siembra siempre lo bueno en nuestro corazón y arranca lo malo. Bendícenos en este domingo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.